¿Qué tal? Llegamos a Momentos, demos un paseo por las redes sociales. El actor canadiense Ryan Reynolds, protagonista de cintas como La Propuesta, Deadpool y Linterna Verde, se volvió tendencia al ofrecer una recompensa de 5 mil dólares a quien devuelva un osito de peluche robado el viernes pasado en Vancouver. ¿Pero por qué es tan importante este peluche y no simplemente comprar otro igual para regalarlo a su dueña? La joven, de nombre Mara Soriano, realizaba una mudanza cuando dejó su bolso por un momento en el suelo. En él iban el oso de felpa, su iPad e identificaciones. Un ladrón aprovechó la distracción. Sin embargo, el peluche es irreemplazable, ya que contiene un mensaje muy especial grabado por su mamá antes de morir de cáncer en junio del año pasado. Te quiero, estoy orgullosa de ti, siempre estaré a tu lado. Hace unos días, un adolescente de origen mexicano hizo una broma a su papá y subió el video a Tik Tok. La grabación ya salió a otras redes y se volvió viral. Bueno. Papi. ¿Qué onda, mija? ¿Cómo estás? Bien. Oye, nos paró el policía y veníamos para acá, para tu casa. Le dije que te caíste, si no te podías levantar. Y nos está siguiendo. Hombre. Y va para tu casa, ok. O ahí cáete o algo, porque quiere ver que sea verdad. Ok. Pues ahí voy. Ok. ¿Y viene contigo? Sí, viene atrás. Ok, ok. Ok. Ahorita voy a ver qué. Andale. Ok, guys, ya vamos aquí por la house of my dad. ¿Sí se pasa bien, sir? Sí, sir. Perdónenla, esta puerta también pendeja. Disculpenla, sir. No mames. Así que eres policía, pendeja. Entre las imágenes que se volvieron virales tras el paso de la tormenta jana por Estados Unidos y México, estuvo un video supuestamente grabado en la ciudad de Monterrey, que muestra a una rata que se salvó de la inundación subiéndose a un guarache de plástico, y un usuario de esa ciudad habría captado el momento con el roedor flotando a la deriva encima de la chancla. La grabación fue compartida en redes acompañada del tema My Heart Will Go On, que Celine Dion grabó para la película Titanic, dando dramatismo al momento. Sin embargo, este divertido momento no ocurrió en México, como se afirma en la descripción, ni fue a causa de Hannah. El video circula desde principios de año y habría sido grabado en la ciudad de Tucumán, Argentina, según reportaron medios del país sudamericano. La mejor opción en educación para tus hijos está en Instituto Sanford, últimos lugares, niveles de maternal hasta secundaria. Mándanos WhatsApp al 8713 99 65 88 y no te quedes fuera. Instituto Sanford Boulevard de los Grandes Pintores 2151, en Residencial Las Etnias Torreón. Y nosotros continuamos en Meganoticias.